No es que el primer día le dimos la llave del fútbol y le dijimos, toma, Marcelo, tenés la llave del fútbol. Empezamos. Y en ese ida y vuelta nos encontramos, los directivos, me encontré yo como presidente, en que le tenía que dar la llave. Era el gerente general del fútbol, era el CEO del fútbol, que abarca mucho más que un partido, que un equipo, que abarca a los juveniles, abarca... Un día me cayó con un planito, a mí y a Guillermo Casio, que falleció, que era el secretario general del club, mi espalda era en todo, como en la última etapa lo fue Stefano Di Carlos, donde me decía, necesitamos esto hacer en el River Camp. Es decir, en donde River entrenaba, todavía no lo llamábamos River Camp. Un planito, perdón, ¿qué? ¿Con instalaciones? No, me trajo un papel con un dibujito que decía, no, necesitamos esto. Un dibujito que estaba bien pensado. Es seguramente de los últimos tiempos el momento más complicado de River. Políticamente, futbolísticamente, porque los últimos años de River fueron, sin dudas, de los mejores de su historia. Y no es lo mismo que hable Donofrio a que hable algún otro personaje de la vida de River. Donofrio tiene un peso específico en su palabra. Y que, en este contexto, haya dicho, entre tantas cosas, esto que recién escuchamos, no es casual. Donofrio dejó en evidencia, y ya no es una información de azaro, lo revalida el ex presidente de River, que el que tenía el poder absoluto del fútbol era Marcelo Gallardo. Desde esta declaración de Donofrio yo podría decirles que lo que les vengo contando hace muchísimo tiempo ya no es una cuestión solamente mía, que era interpretativa de ustedes. ¿Me creen o no me creen? Gallardo está caliente con Francescoli. Porque si bien Gallardo fue él quien quiso tomar un lugar preponderante, agarrar la llave que le dio Donofrio y usarla, también Gallardo pretendía que Francescoli lo ayude. Porque Gallardo abarcó mucho, pero también necesitó y necesitaba que alguien jugara a su ritmo. Y Francescoli no lo hizo. Porque no quiso, porque no pudo, porque tiene otras tareas. Gallardo se fue caliente porque sintió que Francescoli no estuvo a la altura de lo que él pretendía. Y ahora que vuelve Gallardo a River, a Francescoli no se lo ve. Francescoli no habló. Francescoli no dijo nada. ¿Y saben por qué? Porque Francescoli quedó en la vereda de enfrente de Gallardo políticamente. Gallardo justamente está en la vereda de Donofrio. Y en la vereda de enfrente políticamente está Francescoli y está Matías Patanian. Vicepresidente de River, también ausente, desde que se fue de Michelli se asumió Gallardo, prácticamente sin diálogo con el entrenador de River y aislado. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que no sé si te van a contar algunos medios partidarios de River y lo que seguramente no te va a contar la televisión. Esto está sucediendo. Donofrio dice lo que dijo porque Donofrio influye y quiere influir en la política de River. No lo dijo porque se le ocurrió. No habló porque le pidieron una nota. Habló porque quería hablar. Estos personajes importantes hablan cuando quieren decir algo. Cuando en la política generalmente está pasando algo. No solo en la política de River. También habló de la política nacional. Pero eso lo voy a dejar en un costadito. Hoy me quiero adentrar en el tema River. En todo lo que dijo Donofrio. Porque Donofrio también tomó partido lo acabamos de escuchar en una disputa que es probable que se den River salvo que Patanian se baje. ¿Cuál es esa disputa? ¿Quién va a ser el candidato del oficialismo? Estefano Di Carlo mencionado por Donofrio como su mano derecha luego de la muerte del secretario Casio lo acaba de decir Donofrio de esta manera el expresidente de River le está contando al mundo de River y en general que su tipo de confianza en esta dirigencia es Estefano Di Carlo y se sabe desde hace tiempo que Estefano Di Carlo quiere ser candidato a presidente de River en las próximas elecciones o en algún momento se sabe también que Patanian quiere ser candidato ¿podrá Patanian ser candidato en las próximas elecciones de River estando en este momento distanciado peleado con Gallardo teniéndolo Gallardo montado en un huevo a Patanian el tiempo dirá Donofrio tomó partido Donofrio se distanció esta es la lectura que yo hago políticamente de Patanian abrazó a Estefano Di Carlo y también dijo que Brito compró con Gallardo mucho más que un entrenador de fútbol y ahora no hay posibilidades de que ustedes me digan vos Azaro quisiste sembrar discordia en River no yo no quise sembrar discordia hay discordia hay pensamientos diferentes hay momentos complicados este es un momento complicado porque el manager no tiene relación con Gallardo porque es Gallardo el que está hablando él mismo con los futbolistas que llegan lo hizo con Pesela lo hizo con Mesa y lo hizo con Bustos y porque no aparece Francescoli no apareció en la presentación no hubo foto en la foto solamente Brito no les parece raro no les pareció raro que no esté Lenzo que no esté Patanián el presidente del fútbol a mí no me pareció raro ¿por qué? porque sé todo esto que les estoy contando y porque solamente esta declaración de Donofrio a mí me sirve para no quedar solito en toda esta historia para no ser el que cuenta las cosas que son difíciles de comprobar a mí esta declaración de Donofrio no me ratifica nada a mí si a ustedes debiera ratificarles debiera ratificarles que algo en River está pasando y que no es normal que en el medio de esa declaración de Donofrio hablando de la importancia en el esquema del fútbol de Gallardo que es lógico que Gallardo no se ocupaba solamente de dirigir después de 8 años que se metía en todas las áreas Donofrio no haya pretendido dejar mejor parado a Enzo Francescoli porque claramente cuando vos decís tuve un entrenador que se metía en distintos aspectos que muchas veces son más del manager que del entrenador vos claramente en algún momento lo intentás salvar a Francescoli pero ¿por qué Donofrio no intenta salvar a Francescoli? porque Donofrio aunque no lo diga directamente probablemente nunca está caliente con Francescoli porque a Donofrio no le gustan las cosas que ve que están sucediendo en River no le gustan o depende como tengas ganas de verlo no le gustan si pensamos que Donofrio quiere que a esta dirigencia le vaya bárbaro o podríamos también pensar que le gustan si se analiza desde el ego del expresidente de River y quiere siempre quedar él como el que hizo funcionar de la mejor manera futbolísticamente a River quizás políticamente que los que están ahora no puedan resolver cosas que antes se resolvían a Donofrio le sirva a futuro porque Donofrio va a jugar en River siendo candidato no siendo candidato Donofrio lo que quiere es manejar mientras esté en vida los hilos políticos de River que el que llegue llegue porque él le da su apoyo y que al que él no le da su apoyo en River no tenga nada eso es lo que quiere Rodolfo Donofrio algunos del otro lado dirán bueno se lo ganó a Saro si es el mejor presidente de la historia de River o uno de los mejores y si lo de Brito hasta ahora tan bueno no ha sido está perfecto que Donofrio se quiera meter porque además Brito no se puede presentar en las próximas elecciones en River están pasando cosas Gallardo aplacó un poco o aplacó bastante también como tengan ganas de ver aplacó un poco porque después de verlo a River contra Huracán la sensación de que los jugadores son los mismos de que el equipo no funcionó de que no va a ser fácil para Gallardo y se potenció esa sensación en la previa algunos decían bueno ahora ya está con Gallardo Gallardo lo va a poder acomodar rápido es depende como tengan ganas de verlo o depende como lo sienta cada uno de los hinchas de River pero evidentemente el mundo River está a la espera de los octavos de final de la Copa Libertadores y Gallardo le dio insisto una espalda a este momento de River un manto de tranquilidad de creencia porque es el mejor entrenador de la historia de River y porque está perfecto a mi criterio que lo hayan ido a buscar el tiempo dirá si está perfecto o no que él haya agarrado eso solamente se sabrá si obtiene o no obtiene resultados pero si River no le llega a ganar a talleres ahí va a empezar a florecer lo que en este momento pareciese que queda a un costado y los flashes se los lleva Gallardo ¿qué es eso que queda a un costado? la cantidad de guita que gastó River en jugadores que no juegan que hasta pareciera en algunos casos que Gallardo ni iba a contar con ellos fortuna gastó River fortuna gastó River y si queda fuera de la copa libertadores vas a ver a poco el campeonato local y ahí el tema en cuestión de este video la política de River va a empezar a jugar un papel preponderante las críticas hacia Brito las críticas hacia Francesco Lipatañán Poncio se va a profundizar lo que en algún momento va a salir a la cancha que es ¿y quién va a dirigir a River en el futuro? ¿quiénes pagan por si queda fuera con talleres este presente de River? ¿quién lo paga este presente de River? ¿quién se va a hacer cargo de la cantidad de futbolistas que vinieron y a River no le dieron ni siquiera la oportunidad de llegar a cuartos en Copa Libertadores? ¿quién se va a hacer cargo del tiempo de más que estuvo de Michelis? ¿por qué estuvo tanto tiempo de Michelis? ¿en qué le servía de Michelis? bueno todo eso se va a empezar a hablar por ahora Gallardo ataja los penales por ahora Gallardo ataja los penales algunos todavía putean porque ven que Gallardo no va a poder quizás atajar todos los penales pero por ahora la presencia de Gallardo en parte y para algunos sectores los medios de comunicación tradicionales algún periodista de River por ahora no hablan de esto en algún momento van a tener que hablar en el caso de que River no tenga suerte en la Copa Libertadores contra Talleres el tiempo dirá pero esta declaración de Donofrio fue de las más fuertes en el último tiempo de la política de River ¿por qué? porque apoyó a Estefano y Carlos que reitero es probable que tenga una contienda política con Patanian salvo que Patanian se baje y porque dejó en evidencia que el laburo lo hacía Gallardo y que Francesco Li mientras estuvo el muñeco no estuvo a la altura bueno una vez que se fue el muñeco empezaron a pasar cosas un poquito más complicadas ¿no? que no digo que Gallardo acertaba en todo el 2022 Gallardo fue flojo malo también llegaron jugadores que no rindieron ahora el balance es sumamente positivo entonces ahí uno se pone a pensar y todo lo que pasó en la época dorada era todo por Gallardo porque cuando tuvo que estar solito Francesco Li los números no dan les mando un abrazo y gracias a todos por estar ahí